¿Quién creen que sea el ganador? ¡Picos! ¿Quién? 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 ¡Picos! Ok, les tenemos una noticia Una noticia El ganador es... ¡Picos! ¡Los amas! ¡Picos! 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 Muchas gracias, queremos agradecer a nuestra familia, a Universal, a todo el equipo que tenemos que ver con nosotros desde el principio, a las personas que escribieron nuestras canciones, nuestro manager y pues obviamente a todo nuestro fandom ¡No! ¡No!